Muy buena gente hermosa, el Barça se fija en la maga, en Yaquio Valle, que es una pedazo de delantera mexicana, juega de extremo, tiene 25 años, juega en tigre femenil y es una jugadora que a mí me vuela la peluca y que para mí es hoy por hoy la mejor delantera mexicana. Así que esta noticia me tiene loca, loca, loca. Hoy, 20 de noviembre de 2024, escribe Sandra Riquelme para relevo que el Barça se interesa en la maga. Además te voy a contar que Sandra Paño se disculpó con la afición americanista tras la derrota justamente contra tigre femenil y Marc Vives cuenta por qué rechazaron una oferta por Kira Walsh. Vamos ya mismo con todo. Mi gente hermosa, buen miércoles para todo el mundo. Como verán, hay un montón de cosas para mencionar y vamos a empezar con lo de la maga Ovalle. El Barça pone sus ojos en la maga Ovalle, la Secretaría Técnica Culé lleva un tiempo siguiéndola y ahora ha mostrado interés en conocer su situación. Con 25 años es una de las estrellas del fútbol mexicano. Esto escribe Sandra Riquelme para relevo. Recordar que la maga el otro día marcó su gol número 28 en la historia de las liguillas. Es la máxima anotadora en esta instancia. Tiene 11 goles en cuartos de final, 9 goles en semifinales y 8 goles en finales. O sea, viene en un momento increíble ya hace tiempo que Lisbeth, que ya Kiovalle, la viene descociendo. El Barça se interesa en la maga, la máxima goleadora en la historia de la liga mexicana. El club azulgrana habría dado un paso más en sus intenciones, cuenta Sandra Riquelme. Según ha podido saber relevo, el club azulgrana ha mostrado interés en conocer la situación de la delantera mexicana de Tigres. Sí, la Secretaría Técnica del Barça lleva tiempo siguiéndole y ahora habría dado un paso más en sus intenciones. También hay que decir que Marigol, Maribel Domínguez, sigue siendo hoy por hoy la única futbolista mexicana que vistió la camiseta del Barça. Apodada la maga Ovalle, cuenta también el artículo, es una de las estrellas del fútbol mexicano, milita en Tigre Femenil desde la abertura 2017, el torneo inaugural del torneo mexicano. Es una pieza clave en el conjunto dirigido por Milagros Martínez y en el que también obviamente juega con Jenny Hermoso, con Tembiga Atlana, etcétera, etcétera. Es indiscutible con su selección, termina contrato el 30 de junio de 2025, renovó en 2022 y esto lo hemos hablado en otros videos. Es una de las mejores pagadas del campeonato, no se saben exactamente las cifras, pero es una de las mejores pagadas. Y el objetivo, vamos a ver qué pasa, pero Tigre Femenil no quería, por supuesto que no, dejarla ahí, renovó, tiene una cláusula muy importante, pero termina contrato, por aquí dicen, en 2025. Pero bueno, es muy 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 imprescindible en Tigre Femenil, ya ganó seis campeonatos de Liga Mexicana, lleva más de 100 goles y también hay que decir que ya había habido interés en su momento del Manchester United. Pero bueno, según TUDN, el conjunto inglés estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión y mejorar su salario. Sin embargo, la operación quedó en la nada, recuerda, aquí relevo. Así que nada, ahora igual, la maga se encuentra a pocas, pocas horas, pocos días en realidad, de jugar la final de la apertura 2024 contra Rayadas. Pero lo cierto es que, aquí cuenta Sandra Riquelme, el Barça se estaría fijando en ella. Es un rumor, o sea, es una primera información, es la primera vez que sale esta data, vamos a ir viendo si van saliendo otros medios, otros periodistas de México, de Barcelona o de donde sea, que tengan información de esto y que lo vayan ampliando o confirmando de alguna manera. Se habla de interés, no es que es una nota que dice, van a fichar a la maga, no. El Barça está viendo qué onda esa situación. Mi opinión, mi humilde opinión, es que sería un fichajazo. Y siempre digo que el Barça no necesita fichar demasiado cuando ficha tiene que ser una jugadora que mejore mucho lo que ya tenés en casa. Para mí, Ovalle es una jugadora por la cual vale la pena ir al mercado. El mercado en realidad termina contrato en 2025, no habría que pagar traspaso, entiendo yo, con lo cual mejor todavía, tiene mucho más sentido. Pero a mí, por lo menos, es una jugadora que me encanta y que si se puede mejorar o sumar al plantel del Barça, me parecería bestial. No digo que hay que ir como locos por el mercado fichando a todo el mundo, pero si está esta oportunidad, a mí me parece que suma muchísimo, suma muchísimo una delantera como Ovalle. En mi opinión, los voy a leer a ustedes en la caja de comentarios a ver qué piensan de esto. Yo la vengo siguiendo ya desde hace un par de años y la verdad es que me parece una delantera fantástica. Dicho esto, quiero contarles que Sandra Paños se disculpó en redes con la afición del América. Recordemos que justamente perdieron en las semis, empataron en el marcador global, pero Tigres tenía mejor posición en la tabla general, con lo cual pasó Tigres a la final. Y Sandra Paños tuvo un error que les costó carísimo, pero bueno, el que lava platos, rompe platos, siempre lo digo. Y más las arqueras, que en realidad todas las jugadoras se equivocan, pero las arqueras, los errores que cometen las arqueras quedan siempre en los highlights, normalmente. Con lo cual es una responsabilidad muy grande. Yo, como ya saben, nunca condeno errores, porque me parece que no se trata de eso el fútbol y la vida. Uno se equivoca a medida que uno va haciendo. Si fuera por no equivocarse, uno no haría nada. Entonces, bueno, a veces uno se equivoca y yo nunca lo condeno. Pero me parece interesante esta disculpa de Sandra. Pone, querida afición, antes que nada quiero pedirles una disculpa. Me siento en deuda con ustedes. No estuve ni estuvimos acertadas y nos ha costado caro. Sin embargo, hemos peleado hasta el final y me quedo muy orgullosa con el equipo que tenemos y el carácter que hemos demostrado. A mí me parece muy valiente salir a dar la cara en redes, donde con este tipo de post te expones a que los haters se agarren de ahí para responderte y demás. También te expones, por suerte, a que la gente se comunique de manera amable y a que la gente también apoye y van, que no todo es, por suerte, enojo, ira y haters. Entonces, me parece igual muy, muy valiente. Esto es para mí muy valioso. Y, bueno, pensé que le iban a dar con un caño, porque además, bueno, la afición de la América es una afición muy grande y entonces es muy exigente también. Pero mucha gente muy comprensiva con esto y que han dicho, bueno, nos dolió un montón porque nos costó caro, pero te apoyamos a pleno y son cosas que pasan, etcétera, etcétera. Bueno, diferentes tipos de comentarios, pero son cosas que pasan y me parece muy valiente por parte de Sandra Paños también salir a dar la cara en este momento tan duro y tan sensible donde la gente se la puede agarrar con uno. Pero ella estuvo muy, muy bien, muy valiente y la mayoría de la gente sabe comprender. Vamos con el tema de Kira Walsh, que es lo que hablábamos también ayer en directo. Porque ayer, y también en la caja de comentarios alguien me dijo que, bueno, que venía enero, desde la prensa inglesa ya están diciendo, bueno, se acerca enero y Walsh estuvo en el banco de suplentes en el partido contra la Leti, en el partido contra Real Madrid, que los partidos... Se empieza a generar como esto de, bueno, y si en enero, pim, pam, pum. Yo lo que decía era que si no había alguien, no solo de la calidad de Walsh, que creo que no lo hay en el mercado para enero, porque además aunque tenga la calidad, tiene que, tendría que adaptarse, no tendría sentido dejar ir a Walsh en enero. ¿Por qué? Porque viene la parte decisiva de la temporada y a Walsh la necesitamos, para mí. No te cambia nada seis meses económicamente, creo que no va a ser bestial, algo que te cambie la vida. Entonces, ¿qué dijo Marc Bives? Vamos al grueso. ¿Qué dijo Marc Bives en Tot Costa? Ahora, ¿rechazamos la oferta por ir a Walsh porque no queremos debilitar al equipo? Somos uno con una aspiración máxima. Un equipo con una aspiración máxima. Es una jugadora incuestionable dentro de nuestro modelo. No nos consideramos un club vendedor, no era el momento adecuado para hacer esta operación. La decisión fue consensuada, asumo toda la responsabilidad, y fue muy hablado internamente hasta con la propia jugadora. Esto fue, vieron que se supo que habían habido ofertas por Walsh y que, bueno, que las habían rechazado. Entonces, por eso digo, de cara a enero, tiene sentido que el concepto siga siendo el mismo, que el criterio siga siendo el mismo. Es un equipo que quiere volver, queremos volver a ganar la Champions. Cambia 400.000 o 500.000 euros más, euros menos, comparado con una jugadora. Seguir teniendo un equipo donde contás con, por ejemplo, Walsh, que es una jugadora que te ayuda a ganar el título. Una de las tantas, por supuesto, es todo un plantel. Pero digo, está muy, muy, muy clarito cómo lo dice, cómo lo dijo Marc. Aquí también voy a leer opiniones de ustedes. Pero bueno, en video intenso, como pueden ver, Ovalle, Paños, Walsh, los voy a estar leyendo en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar ese poderoso like. Chau, chau.